Muy fuerte, el delitario número 81 fue otro delta, referencia sota y con alfa 4, y con alfa 4 más la maquilleta, 012. Ok David, ahora 5-7, 5-7, llegando ahora mucho mucho más fuerte, 5-7. Ok, pues buena tarde y buena actividad, ya sé que estáis recogiendo, pero vamos, me hacéis un favor porque llegáis muy muy bien. He podido hacer una prueba y estáis llegando ahora bastante bien, ok. Pues espero que lo hayáis pasado bien, saluda por allí a la gente de mi parte y un fuerte abrazo. Tened cuidadito al bajar. Ok Miguel, gracias, bueno, sí, estoy con Andrés y con Estela, nos hemos subido y da mucho frío, tío, viento, no veas tú. Creo que abajo hace bueno, estábamos hablando como vaya a abrir, y el colega que vaya a abrir decía que está reprimado, pero aquí te da, tío. Te llevo tres capas y voy al lado. Eso me recuerda por ahí a alguna salida satelitera. Así que pues nada, tened cuidadito, la verdad que abajo sí, aquí ahora mismo no hace ni siquiera aire. Esto es tiempo primavera total. Tened cuidadito al bajar y venga, muchísimas gracias por el contacto y la referencia. 7-3. Vale, copiado, bueno, estás en el lock. Bien, hasta luego, chao. Chao, 7-3.